La Roca Disco, la nueva potencia en sonido 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 Los pibes que cantan en sonido La Roca Disco, la Roca Disco, la Roca Disco, la Roca Disco La Roca Disco, la Roca Disco, la Roca Disco placedAN La Roca Disco, la nueva potencia en sonido La Roca Disco ¡Feliz! Buenas noches, llegamos a ver nueve y cuñales amén ¡Los amigos ya están aquí! ¡Arriba amigos Javi Ponce! ¡Desde la lejana misión, ¡Oye, brita cosa! ¡Fuerza! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sigue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!